Feliz, pues muy contento, mira con este debut que estamos haciendo aquí en este hermoso lugar, el BMO, el Estadio BMO aquí en Los Ángeles. Se han hecho algunos estadios en Sudamérica, pero acá en Estados Unidos el primero, sí. Ahora que las letras románticas, amorosas y poéticas han desaparecido para dar lugar a las buenas palabras y en muchas ocasiones a la vulgaridad, el buque sigue aterrado a su manera de decir. Hay una gran comunidad, una comunidad muy grande, o sea, de público que le gusta el romanticismo, que le gusta el estilo que yo manejo de escribir, de cantar, ¿no? Yo creo que eso se ha quedado, como ya no lo hay tanto, pues, yo creo que quieren escucharlo, ¿no? En vivo y quieren ver, pues, al artista. Yo les agradezco muchísimo a todo mi público. Y como hacen muchos artistas famosos, el buque se puede invertir muy bien en su dinero y una de sus empresas que más le gusta es la producción de su tequila, Tesoro Azul. Y te veo, ella activa en redes sociales también haciendo tragos y eso, ¿verdad? Sí, he estado ahí, me traen trabajando mucho. Pues, presentando esto, ¿no? Que es un proyecto que iniciamos, ya teníamos muchos años queriendo iniciar este proyecto y no se nos daba, pero mira, ya está. Gracias a Dios a la venta también en Estados Unidos, que nos costó mucho trabajo. Todo cuesta trabajo, lo que cuesta trabajo vale la pena, ¿no? Hablando más íntimamente, nos enteramos que Marco por la noche es ronca mucho, lo que hace que no descanse bien. Y sobre todo, tu propia esposa, Christy, a veces no pega un ojo en toda la noche. Ya, ya, se me está quitando, ¿eh? Porque llegó una era, una época, la verdad, de mucha rocadera, dijo, algo está pasando, íbamos a ver ya, doctor. Pero creo que era el cansancio, momentos de cansancio. Ya gracias a Dios ya no tengo tanta queja. Este, así que, ahí lo estamos superando. Pero yo creo que son etapas de cansancio, o malos, eh, nos acomodamos mal, de pronto, a dormir. Lo cierto es que con tequila y ronquidos, Marco Antón nos ahorita que no para de trabajar en lo que queda esto 2023. Su agenda de trabajo está completamente llena. Regreso a las llegas, con el favor de Dios, el día 15 estaremos allá, estamos iniciando, pues, esta quira. La palabra retiro no existe para mí. No, 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 retiro no. O sigue a los contemplados ya. Alguna vez lo pensé, pero no, después dije, ¿qué voy a hacer? No, mientras estemos con la capacidad de cantar, de viajar, de estar en el escenario, pues, vamos a seguir por muchos años con todo ello. Me encantó vernos, señor. Felicidades por todo. Muchas gracias. Gracias, hermano. Y gracias por ver que estamos en la casa. Un abrazo a todos en casa.